... ... ... ... ... o ... ... ... ... particulares en el proceso, se abrazó para el día de hoy. Este tribunal recibió a todos los centros carcelarios que se localizan, los adquiridos ciudadanos se subrastaron en esta sala de bienes, sin que haya sido subrastado en el día de hoy. El ciudadano comentó el mercado, no obstante, haber sido preferido por el tribunal y haber promovido el tribunal, que en los tres minutos se subrastaron desde la sala de bienes y el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.